¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En el día de hoy vamos a probar a León en Mega Brawl, ¿vale? Lo que viene siendo Boss Fight, porque toda la puñetera vida se llamaba Boss Fight y ahora lo llaman Mega Brawl, pero bueno, da lo mismo. La cuestión en sí es que vamos a probar este pedazo de Brawler, que ya habéis visto que tengo a 500 copas, sí, ya lo tengo a 500 copas, en los próximos días, cuando yo vea que me coincida bien, pues subiré obviamente el vídeo de subiendo a León a 500 copas. Ese vídeo va a ser largo, ¿vale? Porque dura una hora, me parece. Va a ser largo porque en la última fase de mi canal decidí que las subidas a 500 copas no deben de estar editadas, ¿vale? Yo podría coger y subir el vídeo de subiendo Brawler a 500 copas, poneros las tres mejores partidas, luego adjuntar la partida en la que justo llego a las 500 copas y... ¡Oh! Es Piu es un pro, un pro, ¿no? Pero he decidido que no, que lo que voy a hacer es subir el gameplay entero la última hora y ahí vais a ver partidas perdidas, partidas ganadas, partidas que ganamos de suerte, partida que nos ganan de suerte, tensión, tilt, lo que es subir un personaje a 500, ¿vale? No, me cago en YouTube, que no me acordaba que le habían cambiado el mapa. ¡Mamma mía! A ver, la idea es jugar 4 o 5 partiditas y conseguir ser el boss. Nos ha tocado con una anita, que es jodido, es bastante jodido, pero ojo porque es que tal y como está el mapa, el meta cambia igual, ¿eh? Es que es todo césped, aquí un bombaxeado se la saca. Esto es mapa para un bombaxeado. Luego, si conseguimos ser el boss rápido, vamos a echar una partida con un bombaxeado. A mí aquí la pasiva no me sirve para nada. ¿Quieres quitar esqueletitos? Sí, puedo entrar yo solo, pero es que me van a dar matar a Ile, pero bien. A ver, lleva un minuto... Yo creo que podemos matarle antes de que pasen los dos minutos de rigor, ¿eh? A ver, me asusté y pensé que estaba ahí, no sé por qué. Lo que puedo intentar es darle dos hostias y salir a curarme de vida, pero es que no puedo hacer mucho más. Y este va a pasar de los dos minutos, el jodido cabrón, ¿eh? A ver, la cuestión es si este brawler sirve para... Bueno, por lo menos le he dado las tres. Si este brawler sirve para ser boss. Para ser DPS, para ser jugador, no funciona. Ya os lo digo yo. Pero para ser boss, con el rollo de que con el hitting te puedes esconder, puedes jugar al escondite. Pues quizás sí, no lo sé. Joder, me ha dado un tiro. Vale, me he puesto detrás. Perfecto, perfecto. Ay, digo, igual le doy un tiro más. Venga, venga, hombre, que lo tenéis, que lo tenéis, que lo tenéis matado. ¿Darle? ¿Darle? Pues nada, se va a pasar de los dos minutos. Por poco, es verdad, pero se va a pasar. Muere, muere, muere. Vale, muerto. 2-0-2, por poquito. Por muy, 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 muy poquito. Pero bueno, da lo mismo. Vamos a jugar más partiditas. A ver si conseguimos ser el boss que sería la clave. Sería la vida. Vale. Vamos a darle una Yesi. Uf. A ver, también hay que recordar que estoy a 500 copas. Mirad, hay tres brawlers maxeados. Si el boss está maxeado, cuesta muchísimo más. Hay que romper la mierda esta de las calaveras, ¿eh? Joder, y me ha dado. Qué broma, tío. Si no llevamos un Frank, yo es que lo digo siempre cuando juego boss fight. Frank es la clave. Sus stuns. De un Frank que stune bien a uno que no stune una mierda, hay mil mundos. Y ya no te cuento a una party como la que tenemos ahora que ni siquiera tenemos Frank. Se va a pasar de los dos minutos este, ¿eh? Este se va a pasar de los dos minutos de largo. Porque tenemos una mierda de party. Entre los que yo me incluyo. O sea, este personaje no es para... Para... Boss fight. Joder, tío. Se va a ir para el otro lado. Bueno. Le he dado unos buenos tiros y me he liberado. De morir. Venga, tío. Venga, tío. Qué suerte, tío. A ver, con suerte no llega a los dos minutos, ¿eh? De hecho, yo creo que no va a llegar. Vean que no llegas. Mi buen amigo. Uf, la torreta, tío. Joder, si va a llegar, tío. Es que llevábamos varios segundos sin tocarle, tío. Yo no puedo hacer mucho, ¿eh? Es que no le quito nada desde lejos, tío. Vale, ahí se viene... Se viene... Se viene... Se viene el zafrancho. ¡Darle! 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 Dios, otro que pasa de los dos minutos. Me cago en las Jessy y las Nitas maxeadas. No le hemos quitado una mierda de vida. Es que entre la torreta... Es que es brutal lo que mete... Jessy y Nita de... 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 De boss. Los mejores brawlers, pero de largo, ¿eh? Mil de vidas. Se los voy a tener que quitar yo. Venga, va. GG. 2-20, ¿eh? Es un tiempazo de la mar. Es un tiempazo de la mar y no estaba maxeada encima. Vale. Tercera partidita. Por favor, déjanos ser el boss. Queremos ser el boss. Queremos probar este personaje siendo el boss. Para ver si es bueno, porque yo creo que sí que lo va a ser. Lo que no sé es cuál es la estrategia. Si esconderme en una esquinita y el que vaya a ir deleteándole o ir moviéndome por el mapa. Creo que va a ser mejor ir moviéndome por el mapa para que los de largo alcance fallen las balas. Si me pongo escondido, los de largo alcance se ponen lejos y me deletean. Pero ya veréis como si me toca ser el boss, me toca contra un Frank que estunea bien. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. This is the life. Está sumido. Vale, 4 de 6. This is the 6. Y go es partida, por favor. Una Selly. Vale, esto es easy. Esto debería ser easy. Joder, ya tenemos una FK. Joder, qué suerte tengo yo en Bordfight, tío. Pero es que está FK de que no se va, ¿eh? Vale, ¿yo sabéis lo que voy a hacer cuando me toque ser boss? Voy a hacer la 13. Voy a romper los esqueletos por un lado. Pero no me voy a ir por ese lado. Para engañar. Tío, vete a la mierda, macho. Vete a tomar por culo. Tío, es que me pone de una hostia. Aquí la gente matándonos para hacer un buen tiempo. Y el tío FK. Bueno, vamos a dar aquí unos tiritos, ¿eh? No mucho daño. Porque es que, claro, de cerca no meto. Me comí la ulti in the face. A ver, no debería de pasar del minuto y medio, ¿vale? No debiera siendo un tanque. Que yo he pasado de los dos minutos siendo tanque, ¿eh? Pero no debería. ¡Bomba! ¡Bomba! Me tira la ulti, tío. Bueno, si la gasta, que la gaste. A mí no me influye. Igual prefiero que la gaste en mí que no en un spike. Mira, dos osos, tío. Me está tirando todo el rato la ulti, tío. A ver, no debería llegar al minuto y medio. Lo vuelvo a repetir. Si llega al minuto y medio es que hemos jugado mal. Incluyéndome yo, ¿eh? Porque no le he hecho mucho daño yo. Mira, mira, ahora... Ahora sí le voy a hacer daño. Tío, es que me como siempre la ulti. Vamos, vamos. Darle, darle, darle. ¿Lo matáis? ¿1%? Vale, GG. No llego ni al minuto y medio, el pobre. Oliveiras. Te han puesto el culo fino. Venga, vamos con otra. Necesitamos ser el boss. Necesitamos ser el boss para probar esto. A ver si se puede pasar de los dos minutos o no. Mete mucho de cerca, de lejos no. Y no tiene mucha vida. La clave es que tiene hidden. Pero hay que ver si... Si lo podemos usar bien sin que nos pillen. Porque claro, no es nada fácil. Una tara también debería de ser fácil de matar, ¿eh? Hasta ahí. Vale. Siempre me como yo a las hostias porque es que... No sé por qué mis compañeros tardan en tanto en llegar, tío. Hostia, ataca rápido. Que es que si no se va el tiempo... Es como que les da miedo y se lo piensan, ¿no? A ver, el primo ya tendría que estar tirando la ulti. Usad las ultis, coño. Que por algo las tenéis. Buah, tírenla. Se vino, se vino, se vino. Se vino la paliza. Voy a curarme un poco. Tiene lag. Vamos, que no llegaría el minuto. O ya se está dejando ganar. Una de dos. Vale, continuamos. Siguiente partidita. A ti sí que te han puesto el culo fino. Tara, hija. 27 llavecitas. Y continuamos. Vale, 6 de 6. Así me gusta a mí el matchmaking. Eficiente. Joder, tío. No me toca ser vos. Es que como se cruce... Como se cruce es flipante, ¿eh? Lo que puede llegar a costar esto. Venga, hombre. Que vais muy lentos, tío. Venga, a dar cañita. A darle golpecitos. Venga, hombre. Me ha puesto el culo pelado, ¿eh? Vale, voy a quitar un poco de vida. Aunque me mate. Otro que no debería llegar al minuto y medio. Aunque, hostias, tiene general, ¿eh? Con la ulti se cura. No mucho, pero algo se cura. Al minuto y medio no debería de llegar. Lo que pasa es que no tenemos Frank. Es lo de siempre. Joder, mira como me ha puesto el culo. Mal, mal, mal jugado. Mal jugado. Sí va a llegar al minuto y medio, ¿eh? Yo soy un mierda poco. Pero es que no hacemos nada de daño, tío. No hacemos nada de daño entre todos juntos, ¿eh? La ulti del Barley es lo único que puede así dar. Vale, ahora sí que le he dado varios tiros y no me ha tocado él a mí. Evidentemente al minuto y medio no vamos a llegar. A ver si me consigo escapar. Vale, perfecto. Me escapo. Sí que casi da ahí. Hostia, me ha dado ahí. Ah, pensé que había más muro. A ver, ¿para qué tengo la ulti? Ah, que me ve, que me ve, que me ve, que me ve. Vale, vale, vale. Le he dado tres buenas ráfagas. Por lo menos que no llegue a dos minutos. Por lo menos. Mira, 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 mira. Qué golpecitos ha comido. Va a llegar a los dos minutos, tío. El poco de la mierda. Que no me de, que no me de, que no me de que me mata. Va a llegar a los dos, tío. Con dos cojones. Vale, mierda de combo que llevábamos, colega. Vale, muérete ya. Perfecto. Le he tenido que reventar. Porque si no... Vale, dos, cinco. Dos, cinco. Venga, ¿me vas a dar ya el boss, por favor? Te lo pido. Quiero ser el jodido boss. Llevo ya cinco intentos, me parece, ¿eh? Joder. Me pillo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Oh, ulti. Es que me meto muy poco de lejos, eh. Me meto muy, muy poco de lejos. Voy a cargar las balas, por lo menos para que cuando me acerque, intentar darle tres ráfagas. En plan así, va, 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 va. Y encima, si no me disparas a mí, mejor. Le meto las tres balas. Ay, digo, no estaba, estaba tocado de vida yo, pero pensé que le iba a poder meter las tres balas. Supercell, temazos. Bueno, ya que voy a morir, aprovecho y le vacío el cargador. Lo está haciendo muy bien esta Selly, ¿eh? Va, está muerto, tío. Ay, he fallado la ráfaga. Vale, GG. 1'44, muy, muy buen tiempo para ser una Selly, ¿eh? Me va a tocar ya ser el boss. Supercell. Coño. Vamos. Vamos, dame vos, dame vos, dame vos. Joder, joder. Joder. Vale, este, este... Ha hecho la... Coño. Si esto estaba roto... Vale, es un Dynamite, joder. Rompe muros a través de... Está maxeado, así que puede jugar con eso. ¡Uf, qué bien lo hizo! ¡Uf, qué bien lo está jugando el puto Dynamite este! Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 que el Dynamite, tal y como están los muros a oro, puede hacer mucho daño, ¿eh? Y maxeado saltando y tal. Sí, joder, es que me está vacilando, tío. A ver, 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 ahora, 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 ahora Nita, no vayas por el mismo sitio que yo Vale, 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 vale Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Vale, vale, pero ha sido un muy buen push, eh Nah, no vale Dynamite para Bossfight ¿Había un momento que hay dicho, hostia, se esconde entre muros, salta? Nada Nada, porque es dificilísimo acertar las dinamitas A los rivales, ¿vale? Mete Mergeal a mí, cabrón Aún así, yo creo que ha hecho un buen tiempo, ¿eh? O sea, va a hacer un buen tiempo, tío Ahora ya va a durar poco, porque estamos todos pegándole Esquivar, esquivar esas dinamitas Me las comí, 5% Joder, macho, yo creo que es un tiempazo para ser un dynamite Pero el mapa le favorece más que de antes, ¿eh? O sea, dynamite tal y como lo conocíamos Ya no es lo que era, ha mejorado un poquito, yo creo Pero bueno, vamos a continuar con lo nuestro Quiero ser el puto boss Quiero ser el fucking jodido boss En esta partida, ¿vale? En esta partida quiero ser el jodido boss Inminentemente Y vamos por tres personas Y ahora vamos por dos Cinco de seis Quiero Franks en mi equipo No me ha tocado con ni uno Y no me toca ser el boss Me cago en la madre que lo parió Quiero ser el boss Espío, colócate los cascos que estás en directo ¡Wea! ¿Pero qué hacéis por aquí abajo, tío? Ir a darle al bicho Tío, es que es tremendo Joder, le he dado a la torreta, tío Pensaba que estaba dando al brawler Vaya empanada tengo, colega ¿Cómo mete la fucking torreta Y el fucking Jesse este de la mierda, eh? Es que no me queda otra que focusearle, tío Que ir a por él Y aunque me mate Pim pam pum Darle Las cuatro balas en dos ráfagas O sea, ¿eh? Ocho balas Intentar hacerlo así, tío Porque es que si no es una jodida locura, tío Ya me puso la torreta in the face Vamos, otra ulti de la Selly ¿Pero por qué se esperan a tirar la ulti, tío? Tardan media hora Espero que para cuando llegue yo Ya la haya tirado No, sigue con ella cargada Y no la tira ¡Pero venga, hombre! ¡Tírala! ¡Gilipollas! Madre mía, macho Es que... Es que es tremendo, tío A ver si llegan los demás Para que la torreta tarjete A uno de los cinco Pero los otros cuatro puedan atacar Si les sale de los huevos Llegará algún día Vale Por cierto En nuestro combo ¿No había una anita? Vale, está muerto Está muerto, está muerto Ese person Vale, ya está Dos diez No es mal tiempo, ¿eh? Pero va, tampoco es bueno A ver Todo lo que sea pasar de dos Está bien Pero con Jessy Nita Se hace fácil Vamos Parezco un Mortis Hay un fanart de Mortis Que sale así Joder, tío De verdad Quiero ser el fucking boss Quiero ser el fucking boss Venga Seis de seis A ver Joder, tío Es que es tremendo, macho Es que yo no puedo vivir ya más ¿Cuántas rondas llevo? Focus Focus, hombre Focus Focus Que no atraviesan sus balas Se tira a la ulti Para llegar y morir Focus A ver Un croc no debería llegar Al minuto y medio Pero si Si nos quedamos parados Supongo que es porque tienen lag ¿Me entendéis o no? ¿Veis? ¿A qué quiero entrar a matar? Pero venga Todos juntos No solo yo Claro, me como yo las hostias Pero soy el que entra Pero es que así tardamos tres días, tío Venga, va, va Esta ronda va bien, ¿eh? No puedo pedir más Pero es que es un crow de mierda Vale Vale Venga, va bien, va bien Va bien, va bien En la siguiente ronda Nos toca ser boss Lo presiento, baby Es que además Todavía no nos ha tocado Ser boss Con león Ni contra un brawler Boss león O sea Nunca el boss Ha sido león ¿Vale? Que me explico como el culo Unos buenos tiritos más Y para tu casita Uno veinticuatro Coño, es Iván Crespo Este es suscriptor No me había fijado Vale Venga, va Venga, va Venga, va Se viene Se viene, gente Se viene Se viene Desde luego Para boss fight No renta León ¿Vale? Porque siempre que te toca atacar Vas con una mierda de brawler ¿Vale? Siempre que te toca atacar Vas con una mierda de brawler Entonces yo creo que no renta Eso sí Para ser boss Va teta piruleta ¿O no? Lo vamos a probar Por eso estoy jugando boss fight Porque quiero saberlo Sí, señora ¡Oh, papi! Mirad, 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 mirad Mi estrategia ¿Me habrán visto? No sé para qué me he hecho el hidden Porque es evidente que no Que me ven A ver cómo vamos No voy mal de tiempo Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Vale, vale, vale Vale No me tenían que haber echado el hidden tan pronto Me ha tocado dos primos, tío Joder Encima dos primos que juegan bien, tío Nada, es inútil echarse el hidden en la mayoría de los casos Ha habido una vez Ha habido una vez Que me ha salido bien En fin Después de lo que he visto A ver, recordemos que No estoy maxeado Estoy al 8 Si estás maxeado En hidden andas más rápido Así que estando maxeado Yo diría que León Yo diría que León Yo diría que León Más o menos puede cumplir bien Siendo el boss He jugado un poco mal Es la primera vez que juego con León Tampoco es que haya jugado muy mal No se puede realmente hacer mucho más Y Si te toca ser Persona normal Es una mierda León Si te toca ser el boss Bueno Igual es de los mejores brawler Pero no es el mejor Así que en el cómputo general Yo diría que León No vale para boss fight Que ahora se llama mega brawl Pero que yo me voy a tirar 6 meses llamándolo boss fight Porque estas cosas siempre me cuestan Así que nada chicos Bueno, por lo menos os he traído Unas partiditas muy chulas Enseñándoos el nuevo brawler En mega brawl Y darle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Muchísimas gracias por verlo Y hasta la próxima ¡Chao gente!